Total, que a mí me gusta mucho, este, pues los guapachos son, por decir la banda sin aloense, me gusta mucho, pero las tranquilas, ok, las tranquilitas, porque hay algunas que, hijo de cahuates, 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 pistachas, cahuates, pistachas, a cuánto la bolsa, a diez la bolsita, con sal, limón y chile, ya véndele la pinche bolsa, cacahuates, cabrón. Oye, imagínate el vato, dice, dice mamá, y diez güeyes formados, ya véndele la pinche bolsa, mendejo, en la playa y todo, te lo juro, bueno, y hay otra que, hijala, chinga, esta a mi vieja como le encanta, fuimos a una boda una vez, aquí en el club de leones, aquí en el cercado, chinga, que tiene que ver, así, yo lo he visto, ahí está, el club de leones, con madre, los que dicen, uu, son los que, pues, viven aquí, hay que ver en el club de leones, o al menos que sean socios, ¿no?, que sean, este, del club de leones, o sea, la señora Stillo, la verdad, sí, soy socia, este, no ha habido eventos, está muy jodido, oye, pero no, la que le encanta a mi vieja, ahí en la boda me dijo, ey, sácame a ver esta canción, sácame a ver esta canción, ¿cuál es amor? y todavía dice, ya me la prendí, ¿cómo se llamará?, para bajarle en Spotify, en nuestro mar, te lavaste la cara y el monó, y todavía me dijo, y aparte esta canción me queda, no, le dije, espérame, vamos a sentarnos, porque vas a empezar a azuar ahorita, mamacita, entonces, imagínate el pinche mosquero ahí, Un panal ahí Bueno, no sé si se diga panal O no, pero mira La banda sin la vez me gustan las tranquilitas Te digo porque tienen mucho ¿Cómo te diré? Tienen mensaje Por decir, para mí Uno de los mejores Compositores para el género banda Es Espinosa Paz Que ustedes dicen, ay cabrón y Espinosa Pues ahí anda el vato, echándole chingazos Y mucho éxito en Colombia Espinosa Paz es como el Arjona de la banda No sé si me entiendo, o sea Arjona ya ves que empezaba Te conozco Desde el pelo Hacia la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando te apestan los pies No sé si diga así realmente Pero dices, oye que chingona está Esa canción se la voy a dedicar a mi vieja O a mi morra que la ando conquistando Te conozco Pero luego como que se le acabaron las ideas Porque el problema no es problema El problema es que te quiero El problema es que no sé El problema es que quién sabe El problema es que a veces El problema es muy poco Oye terminabas tú intrigado ¿Cuál fue el pinche problema? Estabas tú así como en el TikTok Ya ves que te dejan intrigado Y que ojalá haya segunda parte Ya ves que Parte dos Así estaba tu Arjona Parte dos No mames cabrón ¿Cuál fue el pinche problema? A Espinoza Paz le pasó más o menos así Espinoza Paz besaba Dame un Dame un qué compadre A ver un sol compadre O será un fa Sé que nada Es que me puse Es que me puse chinito Nos vamos al coro Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Y decías Oye güey Que a toda madre está esa canción Se la voy a dedicar A un desamor que tuve Porque me haré pasar Que no voy a llorar Y que la chingada Eso estaba con madre Pero después sacó una que decía Alguien me puso el dedo No chingados te lo imaginas En el mero agujero Pues es con Es con lo que rima Ya le expliqué Con manzanas Ya le pedí Unas manzanas Ey La señora dice Unas guaguis Pero así es el pedo Hay algunas bandas Que si la verdad Parece que traen En lo romántico Parece que traen Un Minion cantando ¿Por qué no? O sea no sé Ustedes pueden decir Digo no voy a decir Un nombre real Una banda Yo si tuviera una banda Le pondría La original banda papaya No sé De Santiago Nuevo León La original banda papaya Y entran como 77 weyes Ay pues sí Sí wey Así un chingo de compas No me quiero imaginar Para cuando van Para el otro lado El que recoge los pasaportes En un diablito Y luego de repente Sale un Minion Ah porque todos Están atrás Sea el ritmo que sea Siempre están bailando así Siempre Y empieza el Minion Yo creo que sales Y emerge el Minion Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Agra papoy No, 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 no Papoy Me viste y llora Agra papaya No, no, no Papoy Papaya Cuando terminamos Cara pepete No, no, no Papoy Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Bah, 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 bah Cómo fue tan malo Todo Ah, y luego se atreven Ah, y luego se atreven Se atreven a gritar En medio de la canción, bah Y no lloro porque te vas Sino porque te llevas El Playstation Hay una canción Y luego Yo pa' qué quiero las croquetas Si ya no tengo la perra Imagínate Chiquita La tengo que olvidar Damas y caballeros Esto es Max Alasar Y su zona de desmadre Si señor Bienvenidos Música